Que aunque me llame loco, la voy a olvidar Por eso he venido aquí a este bar Levanto mi copa y empiezo a cantar Levanto mi copa y empiezo a cantar Borrachera, que no me dejas Porque a punta y trajo se olvidan las penas Pues que sea un motivo, ¿no? No, pa' él, Román, que ese es ejemplo, por Dios Como así que borrachera, valente Y miércoles, lo que estabas diciendo Lo que no daña lo compone No, 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 qué cosa tan impresionante, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañes Jason Alejandro de Román Caro, pero más conocido como Valente Román Sí, señorita, en el ambiente musical Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación No, a ti, está acá Estar con ustedes es un honor Ay, tan bello, hoy vos naciste cantando Desde los ocho años estás participando en festivales y todo, ¿cierto? Sí, en la escuela, mi papá era el que me acompañaba con la guitarra y todo Y siempre por la música así, la música popular Pues, mis inicios pequeños fue así Mi papá me enseñaba, me inculcó pues como la música típica colombiana El bambuco, vals, pasillos, todo eso Entonces, la música de cuerda siempre estuvo ahí como Ya a medida que fui desarrollando pues mi carrera ¿Dónde estuviste en Latin Swing? En Swing, ¿verdad? Cierto, es que Latin Swing, bueno, fue un pequeño problema de dislexia Pero, ¿cierto que estuviste con ellos? Claro, con ellos estuve como seis años De hecho, fue el primer grupo en el que yo estuve Ajá, pero ese es otro género completamente diferente Tocamos de todo Sí De todo, de todo Ahí tocamos de todo Entonces, de hecho, la primer canción popular que canté Y fue con ellos Fue aquí sobró yo, Darío Gómez Ajá Era una de las del show, fue la tuya Pero, ¿y tenías claro siempre que iba a ser popular? Mira, a mí siempre me ha gustado toda la música Pero con el género popular y ranchera Siempre me he identificado porque es donde puedo Me siento que puedo explotar mi parte vocal Un poquito chévere Sí, por la parte vocal Que le cae chévere Espero que sea por la parte vocal y no por las canciones y las letras O a ver, cuente, cuente y exagere No, 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 no No, 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 no Todo súper bien Bueno, ahora venimos trabajando después a lo que es Este proyecto como tal Valento Y luego de retirarme de Swing Latin Sí Con ellos estuve como seis años Imagínate Que sale de uno de un grupo así Y hasta Swing Latin tú te llamabas todavía Jason Alejandro Sí, porque no era un proyecto mío Marca propia Exacto No era mi proyecto Pero lo que me gusta de esto es que cuando decidiste llamarte Valente Es por el significado del nombre en portugués Claro Que significa valiente Valiente Y hay que ser muy valiente para lanzarte Para salir además del estado de confort Porque si ya venías en una agrupación Pues tomar la decisión de Pues mi chica, me voy yo solo a ver qué pasa Pues mi chica Exacto, entonces yo no conocía a nadie en la ciudad Solo a ellos Entonces bueno, voy a decidir Emprender mi proyecto Solo A empezar de cero Y en portugués Pues por lo que A mí me gusta Y practiqué capoeira Mucho tiempo Entonces le tengo mucho cariño A la cultura de Brasil Y lo quise como mezclar ahí también Yo bueno, Valiente Valiente Me gusta el nombre Suena muy chévere Muy chévere ¿Quién te está escribiendo las canciones, Valiente? Bueno, gracias a Dios Pues Dios me ha tocado ahí veces con chispitas Se me vienen composiciones De hecho esta canción Sí ¿Borrachera es tuya? Es mía ¿Salió un viernes a las tres y media de la mañana? No Le voy a contar cómo Cómo me gusta componer a mí O sea, a mí se me vienen las ideas así Cuando estoy en la casa Haciendo lo que menos usted se imagina O sea, en la cocinando Se me viene una melodía Y yo Con el celular Vamos a grabarla ¿Y esta cómo salió? Así Por pedacitos Ajá Yo bueno Primero Casi siempre saco es la melodía Sí Y después le pongo la letra Ajá Pues es que esa es la más complicada La melodía Exacto La melodía O se ve bien el coro Borrachero Así Además porque de todas maneras La melodía también termina generando O identificando el artista O sea, aunque la ranchera Digamos, tiene un sello ya generalizado Pero uno sí va entendiendo Como algunas vertiendes Y va identificando el artista Total 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 Entonces Bueno Hay composiciones mías Y dentro de lo que estamos haciendo Por ejemplo, hay una que es de De un cantante de aquí De la ciudad de Medellín Y gran músico Jorge Grajales Ajá Alias Escalera Sí, claro Sí, una gran persona Y un gran compositor La canción se llama Te Olvido Pero te voy a decir una cosa Es el momento mágico Para empezar a ser popular Creo que la popular En los jóvenes Y en adultos Obviamente O sea, había llegado un momento En que era solamente adultos Un momento que era solamente del campo En este momento Los jóvenes Desde cualquier estrato socioeconómico Y de todo Están dedicados al popular Los niños Están dedicados al popular Los niños La música popular De un vuelco Muy, muy chévere Porque ya no es la Ya no es vista como la La cantina así Deprimente La música como Solo de viejitos Por decirlo así No, cero Que la tenían así Sabes que la música es de viejos O de viejos No, ya ahora la juventud O lo que tú dices Los niños Se puede ir verdeando fácilmente Con el reggaetón Y el tema de popularidad Y salen artistas Ahora que ya le están dando un toque Le dieron un toque ya más Más cachézco Más internacional Exacto Exacto Valente, ¿cómo te encuentro en redes? Bueno, en redes sociales Me pueden encontrar en YouTube Mi canal Que es donde está publicado el video Valente Román Instagram Valente Román Y Facebook Valente Román Es facilísimo Este muchacho Nos vemos mañana Nos vemos mañana Nos vemos mañana en Incierto El del New Store Porque sé que van a preguntar Por mi pantera rosa El New Store Para que sepan Nos vemos mañana Les juro en Incierto Les juro de mi vida Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!